Peso Pluma pegó porque es güero volumendoso, entonces dime que chingados hace ese güey en el show de Jimmy Fallon cantando solito una canción que canta con otro güey, ¿por qué no llaman al otro güey? Peso Pluma el cantante de Corridos Tumbados ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, y esta vez no fue por el cover que le hizo una inteligencia artificial usando la voz de Drake, sino por su presentación en el programa The Tonight Show conducido por Jimmy Fallon. Y es que a pesar de que su presentación de la canción Ella Baila Sola generó furor entre sus millones de fans en todo el mundo, también hubo quienes abrieron debates sobre la repentina fama del mexicano pues consideran que no se debe precisamente a su talento. Fue una joven en TikTok quien se lanzó contra el cantante alegando que solo se volvió famoso porque es güero, término utilizado en México para referirse a las personas de piel blanca. ¿Por qué Peso Pluma pegó tanto? Pero sin arderse. Peso Pluma pegó porque es güero, así de pelada. Güey, hay mercadólogos diciendo que es porque sacó el género regional mexicano de las tejanas y las botas. ¿Qué de Junior H? ¿Qué hay del nata viejo? ¿O tú piensas que Peso Pluma hubiera pegado si se viera así? Fue la usuaria Robaquemoción quien en un par de videos que suman más de 900 y 600 mil likes se mostró indignada por la presentación de Peso Pluma en el programa de televisión estadounidense, pues le pareció injusto que el cantante no hiciera la mínima mención a Pedro Tobar, el verdadero creador del tema viral Ella Baila Sola. ¿Por qué no llaman al otro güey? Sí, el vato que dice, compa, ¿qué le parece esa morra? El güey que se ve como un mexicano promedio, que tiene nombre de un mexicano promedio que se llama Pedro Tobar de Eslabón Armado, que canta perrísimo. Eslabón Armado es mi banda favorita. Güey, imagínate, si yo ando bien ardida porque no lo invitaron, imagínate ese güey que escribió la canción y que ni siquiera fue invitado a cantarla en el show más famoso de Estados Unidos. Luego de ser duramente criticada por los fans de Peso Pluma quienes defendieron el talento del cantante, ella explicó que ser de piel blanca te ayuda a sobresalir en cualquier ámbito laboral y más aún en el medio artístico. La joven mexicana también expresó que en sus países es común ver el malinchismo muy arraigado en la sociedad, aunque aceptó que no por eso considera que Peso Pluma no sea talentoso, pues reveló que ella también le gusta su música.